Hola, ¿qué tal? Soy Aymara García y esto es Notimet, noticias diarias de salud para el médico de hoy. Dieta versus el bypass gástrico en la diabetes. Algunos estudios han sugerido que el bypass gástrico tiene efectos terapéuticos sobre la función metabólica en personas con diabetes tipo 2 que son independientes de la pérdida de peso. En la revista New England Journal of Medicine se publicó recientemente un artículo donde los autores evaluaron los efectos metabólicos de la homeostasis de la glucosa antes y después de la pérdida de peso, inducida por bypass gástrico versus dieta en 22 pacientes con obesidad y diabetes. Los resultados muestran beneficios casi idénticos de la pérdida de peso equivalente e inducida por bypass gástrico o dieta sobre la sensibilidad de la insulina multiorgánica, la función de las células betas, los perfiles de glucosa e insulina en plasma de 24 horas y la composición corporal. Estos hallazgos desafían la creencia actual de que el bypass gastrointestinal superior tiene efectos clínicamente significativos sobre los factores metabólicos clave involucrados en la homeostasis de la glucosa y la patogenia de la diabetes que son independientes de la pérdida de peso. Sin embargo, la dificultad para lograr una pérdida de peso exitosa a largo plazo con la terapia del estilo de vida a menudo hace que la cirugía de bypass gástrico sea mucho más efectiva que la dieta para la mayoría de los pacientes con obesidad y diabetes tipo 2. La investigación destaca el profundo efecto que la pérdida de peso marcada puede tener sobre la función metabólica en personas con diabetes. Esto fue NotiMed. Nos vemos en la próxima emisión con otra noticia de salud para el médico de hoy.